A veces cuando pienso que todo está perdido puede ser una forma de la muerte me traigo un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente En la cernura del agua que corre me recuerdan la llegada de unos trenes sale de los mares, curva de los puertos con mujeres descalzas en el verde voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse en las tardes tranquilas cuando extraña el dolor pienso que todo no es lo que perdí una rosa de fe y a una costa de perder se pierde pero se gana la lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganar no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse recuerdo la quietud de la tierra la quietud de estar adentro se cree más en los mil años a la hora del entierro ese hombre trabajó quien escribirá su historia la gran reseca la gran reseca la viuda que sueña los amigos que siguen igual la gloria en zapatillas el florero vacío quien sabe si se puso a pensar ¿para qué? para que vivo vivo para no perder voy hacia el juego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse no te pares, no te mates solo es una forma más de demorarse solo es una forma más de demorarse solo es una forma